De las grabaciones de 2016, por ahí que traemos Durpo La Clave Estamos solicitando al niño rebelde, con mucho gusto lo complacemos Y ahí le va con Pahochoy, dice La vida es papel en blanco, la pintas a tu manera La decisión tú la tienes, y sabes que rumbo llevas Desde niño me di cuenta, que está pesada la carga La letra no fue lo mío, nunca me gustó la escuela En el trayecto lo supe, hay que ahorrarse las palabras La fiera casa en silencio, para evitarse las fallas Aunque tomo decisiones, cuando el momento amerita Antes del ocho está el siete, y ese número es quien manda La liebre con su estampida, le señaló muy la panza Pues se hace pa' todos lados, el miedo siempre la alcanza Yo tengo los pies de acero, y donde estoy no me muevo Soy de la gente del Tito, y a él le cuido la espalda Cuando la mecha es muy corta, piensa muy bien Pa' aprenderla, pues no hay cuenta regresiva Así que saca tus cuentas Aunque tranquilo y respeto, no me gustan los problemas Lo poco luego se acaba, y tengo poca paciencia El chavalón tiene porte, en verde trae la mirada El rojo te marca un alto, pero este plebe arremanga Con la injusticia me hundeo, y me hierven las entrañas Cuando eche mano a los fierros, ya sobraron las palabras Las órdenes pa' cumplirse, pa' dar consejos Las almas, aunque no colguchera, yo siempre he dado la talla Los consejos de mis viejos, me acompañan en mis pasos Yo soy el niño rebelde, que siempre les vio batalla